Jueves 16 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Trasliebres, cola negra y cerdos salvajes en California. Coincidiendo con que hoy llega un nuevo capítulo de Meat Eater, os hemos preparado un magnífico menú cinegético en California con nuestro amigo Steven Rinella como chef. La liebre será el primer plato, de segundo se servirá ciervo cola negra, para acabar, de postre, con unos lances espectaculares a cerdos asilvestrados. Y será aquí, en Cazavisión.